Muy buenas gente, aquí estamos Javinisma en un nuevo vídeo del juego Y estamos en la aldea animal y nos dieron la carta para el Dr. Grides Que si no recuerdo mal era aquí Entonces bueno, como ahora tenemos la ocarina y la podemos usar a nuestro antojo Esto nos crea un portal directamente, ya no tenemos que acudir a un portal para poder usar los portales Por cierto, ayer estábamos pensando nosotros una cosa y yo pensé Bueno, y esta parte del fuego que había aquí que no podíamos entrar Pues con el escudo Queremos que ahora con el escudo que nos dieron en el templo del águila Queremos que con ese escudo que rebota podremos ir rechazando el fuego Pero... ¿Lo sabemos? No lo sabemos ¿Qué vamos? ¿A eso o al Dr. Grides? Primero al fuego Quiero ver qué pasa Bueno, como siempre agradeceros vuestra compañía En ese gran juego de celda Y así es que leemos todos vuestros comentarios Pues sí Vamos a ver Y ahora mirad ¿Lo veis? Ahora... Ahora le rechazan todo Mira, mira, mira Así que realmente ya no tenemos ni que atacar nosotros Porque directamente... Es una espina Le rebota Vale Por cierto, el Dr. White es esta cabaña, eh Esta de aquí Uff Estamos cerca Y tenemos algún... Estamos aquí Teletransportador por ahí No, a ver, podríamos sí Porque por aquí no es lo que tardemos mucho Ya... Bueno, a ver ¿A dónde va? Y vamos al fuego, ¿no? Pues venga, vamos al fuego A ver, un segundo Acordaros que teníamos que pasar con guau guau Sí, pero a lo mejor ahora Ahora ya sí podemos pasar Pero ahora ya podemos pasar Acordaros que estas flores se cerraban Pero ahora no hace falta Por cierto, a ver qué nos dice ahora el teléfono Eso A ver qué pista nos da Yo no sé si esto del teléfono estaría en el juego original En el 93 No sé si alguien lo jugó en su momento Que una tortuga de piedra te corta el paso Pues hazla revivir y podrás avanzar Eso es una adivinanza A ver qué pensé Una tortuga de piedra ¿En dónde nos corta el paso una tortuga de piedra? No me acuerdo Una tortuga de piedra nos corta el paso Ahora mismo no me acuerdo dónde Vale, a ver Esto es el Dr. Wright Y vamos a darle la carta ¿Me traes una carta? No me puedo creer que al fin haya recibido respuesta a mis misivas ¿Qué es esto? La carta viene con una foto ¿Quién es? Es una princesa La princesa Peach Qué joven tan apuesta Sin duda debo darte algo por hacer de cartero Aunque me temo que solamente tengo a mano una escoba Sí Ay, ¿alguien nos pidió una escoba? Sí En el pueblo yo creo, ¿no? Sí El Dr. Wright te ha dado una escoba Por cierto, la de la foto no era Christine, ¿verdad? Christine... No No era ella, ¿no? Era una princesa Que era la princesa Peach Alguien nos dio... Alguien nos pidió una escoba Creo que fue en el pueblo Sí En el pueblo Ya los... Bueno Ya nos acordamos que el teléfono nos dio una pista ahora Que... No sabemos dónde nos corta exactamente el camino Ya casi no tenemos que luchar Aquí tenemos la espada Sí, ya casi Y esto aquí era Ya casi no tenemos que luchar Porque ahora tenemos ya ese escudo que nos viene muy bien Eh... Vale, aquí ya venimos Como acuerdo yo Porque... Ah, pero mira, ahí no A ese... Porque no teníamos todavía para levantar A ese tesoro no, pero... A ese sí, ¿eh? Bueno Bueno, dinero no está mal No está mal tampoco Vale Porque lo sube el dinero Vale, perfecto Ahí me he llegado ¡Eh! Sí ¡Carajo! La te avisa ¿Y dónde? No, no Pero vete por allí Por donde ha sonado, hombre Sí, ha sido por allí, ¿eh? Donde ha sonado Mira Ahí Ahí, pues Debes estar por ahí Bueno ¡Eh! Caracol avisa ¿Dónde? Ahí, ¿no ves? Donde has excavado Ah, es verdad No me había dado cuenta Estaba mirando para adelante Venga, otra caracola Bien Bien La del castillo ese Podríamos tener más Y cuando habíamos terminado Podríamos ir Pero bueno Ahora viene Dentro del huevo Del pez Se agita Las notas musicales Son la pista Vale Eso ya lo sabemos Que son la pista ¿A que sí? Pero nos viene bien Que nos diga Eso Pero bueno Que tampoco Viene para tanto Vale Ya hemos Entregado la Ya ¿Eh? Ahora no Ahora Espera ¿A dónde? Bueno Ahora ¿A dónde Tendríamos que ir? ¿A dónde Fuego? Sí A algunas casas Para ver Quién quería Una escoba Y de momento Nada más Oye ¿Esto me lo puedes Degrotar? Sí Ahora ya sí Antes no podíamos Pero ya sí ¿Lo ves? Yo no lo sabía Por cierto En estas mazmorras Aunque ya las hicimos Estoy seguro Que dentro Hay caracolas Que en su momento No las vimos Porque no llevábamos El detector ¿Sabes? Pero claro Ahora habría que ver Dónde Habría que recorrerla Sin tener Despertador Bueno Aquí de momento No vamos a estar Pero bueno Que les venía Bien también ¿Eh? Ya Acuerda Los que tenemos Entregar también Una escoba ¿En dónde? A ver ¿Por dónde Vamos? ¿Por ahí? Sí Vale ¿Dónde era el fuego? No entienden muy bien Estas escaleras ¿Para qué? Mira quién está ahí La chica Esa La niña Oye ¿Cómo ha llegado ahí? No sé A ver Vamos a verla O mejor A lo mejor ha saltado ¿No crees? Ahora ha saltado A lo mejor Porque ahí a lo mejor puede saltar A ver A ver Vamos a ver Acordados A ver Vamos a verla A la niña A ver cómo está Y a ver qué nos dice ¿No? Sí Porque si está ahí Es por algo Desde luego Porque no tenía Que estar Tenía que estar En casa Seguro Que sí Están por ahí ¿Y la niña ¿Dónde está? Estaba ahí arriba En un puente Pero hay que llegar Hasta allí primero Pero ¿Dónde ha ido ella? Pues buena pregunta Pero hay que subir No pasa nada Por aquí Tengo que Sube Ahí la piscina ¿Eh? ¿Y ahora dónde está? Sí Estaba ahí antes ¿No? No En otro puente Que hay más a la izquierda Pues sí que hay puentes Aquí ¿No? Sí Cuidado que no se caiga Cuando No lo ha tirado No se ha sonado Una cara Sí Aquí no se ha sonado Una Pero el otro día El otro día Igual No sabíamos dónde Ah Y Acordaros que Se les escapó Uno y estará aquí Sí A ver Mira Es aquí Viva Qué maravilla Este coco colador Es una gozada Ya sabemos Ya está Ya está No me lo dicen Nada más Bueno Pues eso Vale ¿Y dónde está aquí La caracola Entonces? Bueno A ver Vamos Con la niña Voy A ver Lo he pagado A ver Acordaros que está la niña ahí De ella Jolines ¿Y cómo ha pasado? Ya Mirad Ha venido bien la espada De este momento Dinero Pues sí que les dan dinero ahora Bueno No pasa nada Que la A ver A lo mejor Baja A ver Para este lado Subes por una escalera Y ya verás Otra vez Aquí La caracola ¿Dónde? A ver Lo ves por ahí ¿No? Socorro Que alguien me ayude ¿Qué pasa? Ah Lin Unos monstruos Me han perseguido hasta aquí Tengo pánico a las alturas No sé qué hacer ¿Cuál monstruo serán? Uy Eso no me lo esperaba Gracias Lin Esto Escucha Lin No sé cómo decírtelo Pero Marin Tarín Es igual Ya hablaremos Nos vemos Vale Nos hemos cagado la duda Que le iba a decir Marina De Lin Juan Dura Con la duda Duda Dura Duda 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 Dura Eso Pues no sé Pero algo le iba a decir ¿Qué le ibas a decir? Ahora sí te ayudan Hombre El búho ¿A qué nos dice? Esa chica ha cantado su canción Frente al huevo Su balada del pez del viento Es una canción del despertar Me pregunto si su verdadera intención era sacar al pez del viento de su letargo En fin El próximo instrumento de las sirenas Se encuentra en la roca de la tortuga en las montañas del oeste Haz sonar la melodía para que la tortuga inerte vuelva a la vida Demuestra tu valor El pez del viento te aguarda O sea que ahora hay que ir allí Sí Al ¿Por eso nos dijo el teléfono a eso? Sí Entonces ahora sí que tenemos que ir Aquí Ahí Eso es lo de la tortuga Pues sí No me he pasado nunca No me cuentas Y acordaos Que Marin estaba ahí atrapada Que la hemos rescatado Menos mal que tenemos el gancho Y nos dijo que no se lo esperaba Bueno No sabía que teníamos el gancho ¿Y aquí qué hay? ¿Eh? Eh, nada Solo una entrada, papá Solo hay una entrada, papá Ah, por aquí Aquí Acordaos que había un corazón Y ahora teníamos que salir Bueno, aquí nos podemos ir de momento, ¿no? Aquí nos vamos de momento Porque no hay nada Vale, pues ahí Por ahí ¿Te acuerdas que aquí estábamos con él? Aquí no podemos venir Pero sí con el gancho Acordaos que les dieron el gancho En... En una... Mamorra Mamorra Y un hueso, eso Venga Acordaos de esas rocas ¡A esquivar! ¡Venga! Que es bueno Ah, ahora con el escudo ¿No nos dan o qué? No Antes sí nos daban, ¿te acuerdas? Ahora con el escudo este no Ah, ya acuerdas Ya nos queremos ir al fuego ese Ahora es Ahora verá Ahora veréis cómo Y Marin estaba ahí No sé si era por aquí O por las escaleras Por las escaleras Es que yo no me acuerdo yo Pero es por las escaleras Seguro Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que había que tirarse No, no, aquí no es Aquí ya estuvimos Hay que seguir y tirarse por el hueco que hay Tirarse por el hueco del... ¡Uno del suelo! Este Ah Y agujeros medios A ver Vamos a ver Ahora era Lo del fuego ¿O no? Sí, 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 sí Míralo ¿Tú qué crees? ¿Que sí? ¿Sí o no? Sí, venga Lo sabíamos, ¿eh? ¿Has visto ahora, eh? Sí, pero... Bueno, pues esto Estábamos ayer cenando Y de repente Hablamos de esto, ¿verdad? Y dijimos Oye, ¿no será lo del fuego Con el escudo que llevábamos? No, mientras yo desayunaba ¿Mientras desayunabas fue? Ah Bueno, ya estamos aquí Mira, el portal Dale, vamos a abrir yo Y al final era así No nos tires No nos tires No, no nos metas tampoco ahí Que no queremos ir ahora Oh ¿Una calacola cerca? Sí Bueno, ahora... Ahora escava Vamos a ver si está la calacola Oye, hay un teléfono aquí A ver Calacola Va a ser aquí en el centro Mira, mira ¿Ves las piedras? Que hacen un círculo ¿Eres un genio, papá? No, ya son muchas horas Jugando a los celdas Es que he jugado a muchos celdas Y en el celda de la Switch En el otro El brazo de Will Sale mucho eso también A ver Por aquí nunca habíamos estado, ¿eh? No No Mi esposa se ha ido a la aldea animal Y me he quedado solo en casa Vale Mi esposa se ha ido A la aldea animal Y me he quedado solo en casa No sé en qué pasar el tiempo Bueno, vale Pero eso ya... O sea, que el teléfono El de la aldea Se ha quedado solo Lanza, lanza Toma Ay, ahí arriba Acordados que tenemos Otro teletransportado Uy, estos bichos son nuevos Era aquí, ¿no? Era aquí donde la tortuga Sí Esto es una mamora, ¿no? Ahí dentro Vale, perfecto A ver Dijo que tocáramos La ocarina, ¿no? Sí Pues vamos a ver ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué? Se tiene que salir Y luchar con él ¿Pero y esto cómo se lo mata? Y ya Bombas No sé A lo mejor porque... Sí No, no, no No Sí Sí Vale Sí, sí, sí Bombas Primero había dicho que no Sí, 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 sí Ah, se echó a un escudo ¿Ves que hay Tiene una recta Que le hemos hecho a nosotros? Eh Que va a explotar Vale Mira, mira, mira Ya le he quitado un poco ¿Cómo sabes? No le dejes el verde La cara un poco ahora Y ahora más O ala Ya, porque es una serpiente Ahora, ahora, ahora Explota, 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 explota Oh, vale Oh, vale Porras Pero muy bien Pero casi Casi conseguí Vale, vale Hay que esquivarle Y se choca Vale Bueno, ¿ya sabe lo que hay que hacer Por lo menos? Sí Boom Uy, ¿por qué nos ha quitado? Oh, me ha dado ahora Uy Pero y vamos con toda la vida, ¿no? Explota, explota, explota Venga, hombre Ah, me ha dado Todavía ¿Qué has dicho? Que todavía le queda vida Se le morda un montón de veces Ya Bueno, eso La espalda es muy fecha La espalda más veces, sí Oh Ay, qué pena No sé ¿Dónde vamos a empezar? Pues no lo sé Vale El fallo era que lanzaba Hay que No hace falta ver las bombas Hay que Simplemente Él se golpea Uno desde aquí ¿Y los cuervos también o qué? Hay que quitarle Primero con bombas El escudo No ¿El escudo es cuál es el escudo? La piedra Hay que quitarla con bombas Primero Ahora Ha sido un escudo Que se ha chocado Vale Otra vez ¿Ves que se le ve verde ya? Sí, pero hay que quitarla más Por eso, por eso Te digo que ya se le ve verde Vale Vale Ahora ya le podemos dar con la espada Antes no veía casi con eso ¿O qué no? No Y ahora a ver A ver, a ver Esquivamos Una, dos y... ¡Tres! ¡Ya! Bien Menos mal que te... Digo, a veces cosas A ver, a ver, a ver Que va a venir Una, dos y... Porque él nos ha puesto cosas difíciles El bueo Sí, sí Bueno, pues aquí ya nos habían puesto Nada más llegar Ya nos habían puesto un... Y, por cierto, ahí arriba ¿Cómo se llega? Pero si hemos pasado por ahí No, por ahí arriba no Bueno, habrá que entrar por aquí Y esto es... Hola La roca de la tortuga Por eso Polina Hay que derrotarle a este Primero es poner un enemigo Y ahora otro Pues este les pone en enemigos Mira, un enemigo primero una vez Y no un enemigo segundo ¿Qué es esto? Muy bien Ah, es lo que hace que suene música Yo creo Ah, eso va a ser ¿Y ese cofre que hay ahí ¿Cómo se lleva? Y luego se rompe Ah O sea Pero espera Y el enemigo de este ¿Qué pasa? ¿No nos sigue esto? ¿O qué? Qué raro, ¿no? Claro, pero Habrá que darle Para que salgan las puertas Hora quedarlo Sí Toma Estás a tu propia bola Bueno, papá Tampoco es para tanto Venga, a ver ¿Qué le vamos a coger a eso? Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Le ponte el escudo ¡Jolines! Es que siempre es el A Lo he recibido Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado ¡Uno ahí! Ah, mira, amigo Ahora sois dos Ah, ya, 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 se ha abierto Por aquí pasamos Hola ¿Has visto en dos baleños? Te dan Eso que No sabes Y aquí como Como se abre el otro Ahí, jolín Es que sin querer toco el otro botón, el de correr Ah, que está aquí el botón Jolín ¿Qué? Vaya, por Dios Oye, y si pisamos el lava no pasa nada, ¿no? Sí, sí, nos quemamos ¿Para qué pasa? No, aquí no podemos pasar No Porque si me engancho me caigo Vete Esto es para ni ir por otro lado Pues entonces tendrás que ir para el otro Ah, es Ves corriendo Acuérdate un día Te dije Ves corriendo Ah, que son estos Sí, 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 verdad Acuérdate que eran esos Muy bien ¿Eh? A primer después Pues primero vamos a ir un poco más para allá, ¿no? Ahí ¿No quieres bajar? Bueno, vale Vamos a bajar Venga, vamos a intentar primero coger aquí el cofre Y a ver Otra vez este No hace falta hacerlo No, porque ya está abierto Ah Bueno, y este, ¿cómo era? Este era... Poniendo en bombas No A ver Sí Lo importante es que no te coja Pero, a ver Quiere jugar, parece Oye Sin Esto Sin que te Termines Y tengas que salir desde el principio Pues sí, de momento vamos bien Vale, a ver No hace falta pasar Mira Pero, ¿y qué hago yo aquí? No entiendo No sé La burrice Eh, vete ya Bueno Bueno, vete de aquí A ver si conseguimos coger ese cofre No Bueno, a ver Pero, ¿y para qué se abre eso entonces? No sé Ay No puedes pasar No puedes pasar Ok, ya está Oye ¿Qué es? Vete por aquí Vete por ahí Cerca No Ya sabes hacer Solo una vez Ya por ahí también Oye, muy bien Vale, el mapa El mapa Muy bien Vale, pues a ver Ostras Ostras Es enorme, ¿no? Es enorme Ya ¿Qué? Bueno, una escalera Tampoco lo es bien Es que no puedes hacer nada Ahí atrapado Pues escalera ¿Qué? ¿Qué? Que no me digas nada No Pero te da la escalera Jolines O sea, que es en la escalera En el medio No, hay que quedarse quieto Vale No Me cachas Bien ¿Y esta dónde nos ha traído? A ver Hasta aquí Y era ¿Qué escalera está? Podemos a marcarlas, ¿eh? Porque luego es un lío A ver Marcador Vamos a poner corazón Y el corazón Va aquí Otro corazón Vale Así sabemos que Esa escalera corazón Nos lleva a esta escalera corazón Porque yo más escalera corazón Le he puesto el corazón Para saber que esa Va hasta allí Vale 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 Vale, el pico petrio El pico que no sabemos Cuando nos aparecerá Un búho Ese había que lanzarle Esa pelota Había que cogerla Rápidamente Y tirársela Y tirársela No corras ¿Qué me tienes que decir? Muy bien Que te lo dije Es que es fácil este Esto no te parece Ah, mira Por aquí se ha abierto Donde hemos llegado antes ¿Qué era esto? Bien, ¿no? Sí, pero no queremos Volver por aquí Realmente De momento Vamos a dejar abierto Ya este pasadizo Este se queda abierto ya Vale, vuelve Vale Vale, entonces Ya podemos venir por aquí Rellena Todos los huecos Y crea un nuevo camino En el suelo No sé Rellena todos los huecos Y crea un nuevo camino En el suelo Un nuevo, nuevo Camino Papá ¿Qué? Márcalo Que hay una aquí Una esta ¿Qué? Una Escalera Sí, pero vamos a ver Sí, pero vamos a ver Primero dónde va Pero no entendí muy bien Lo que nos ha dicho Rellena todos los huecos Sí Que leñemos los huecos Del corazón Y se habrá un nuevo camino No, del corazón No creo que no se refieren A ver Mapa Hemos cruzado Estos Esta escalera Vale, pues aquí vamos a poner Otro símbolo Que no sea el corazón Para saber que es otra cosa Por ejemplo, este Y nos ha llevado hasta aquí Ah, pero aquí ya estuvimos Es decir, mira Esta escalera del corazón Nos lleva a dónde? Hasta ahí Al corazón Eso es Pero aquí ya hemos estado Bueno, pero te tocó hacerlo Yo creo que hay algo que Lo que nos ha dicho el búho Algo tiene que ver, eh De aquí Es que dónde avanzamos Entonces, por dónde Si ya No tenemos llaves Rellena todos los huecos ¿Qué? ¿Cómo? Solo uno Antes ha ido más lejos, ¿no? Primero era uno Luego dos Ahora sí, ¿no? Pero esto no lo entiendo ¿Y qué hago yo aquí? Ah, vale No veo muy bien No, pero no sé Si esto llegará allí Yo creo que no Pero a esa sí Pero a esa sí ¿Puedo poner un poco de luz? Y aquí no hay nada más No, no lo entiendo No, no sé No, no sé No, no sé No entiendo Ni yo Bueno, vete de aquí, ¿no? Que no hay nada ¿Y por dónde avanzamos? ¿Qué? Porque a veces va más, otra vez no Ni idea Bueno, no sé, pero no sé dónde ir Ahí ya hemos estado... A ver, por aquí, espérate ¿Hala? ¿Ander no ha ido así? ¿No? Ya, pero ahí no podemos pasar Pero esta escalera era corazón, ¿no? Sí No tengo ni idea, ¿eh? ¿Y ahora? A ver, déjame Espera, a ver, ese es corazón, ese es corazón Ese es trebol, trebol A ver Pues nada, supongo que podemos tirar por aquí Corazón, corazón, trebol A ver, vamos a ir un momento Donde lo del... Sí A ver, eso que decía... ¿Has caído la lava? ¿Qué decía el quién? ¿Qué decía el quién? ¿El... ¿El búho? El búho ¿Rellenan todos los huecos? ¿Te parece? Sí, porque por aquí vuelves Ese se tenía que quedar así, ¿no? Jolines ¿Dónde está el tres este? ¿El qué? ¿El tres? ¿Dónde está? Estoy saltando, pero no lo coge Lo está aquí encima ¿El qué? El tres... El... Los tres corazones ¿Pero si no hay ningún corazón ahí? Los tres corazones que están volando Esos Que no los coge Solo hay uno Sí, pero equivalen a tres No me he puesto un tres Así Así Rellena Todos los huecos Y crea un nuevo camino en el suelo No sé Como no sea Ningún corazón Es que no Aquí ya volvemos Estamos usando Media huerta Como En... En... En esta celda también En... En otro... Este En otro Lo veis Ya estamos aquí otra vez No entiendo Yo tampoco entiendo Jolina Con lo bien que íbamos ¿Eh? Con lo bien que íbamos Yo No Tiene alergia a eso Ah Vale, vale Ahora nos ha dejado Aquí ¿Sí? Pero aquí ganemos Pues aquí Estamos encerrados O sea O sea Si lo podemos hacer Claro No podemos A ver si Tira esto Segundo Solo podemos ir Hacia Gancho Pero solo podemos ir Hacia allá Claro La clave La clave está En lo que nos dice El búho Pero no No llego a Entender Que quiere decir Que le llenan Todos los huecos Ah Que le llenan Todos los huecos Ya Pero ¿Qué quiere decir? No entiendo Otra vez Estamos aquí Otra vez Otra vez 3 2 2 2 2 2 3 Rellena y con el Justy dice este L Todos los huecos y crea un nuevo camino en el suelo Rellena Un nuevo camino en el suelo No entiendo Rellena todos los huecos y crea un nuevo camino en el suelo Eso no lo puedes mover Bueno, pues no sé Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Porque estamos Dando vueltas sin sentido Bueno, mejor Es que no sé qué quiere decir Rellena todos los huecos Y no pasa nada El caso es que nos dan 10 de esos de magia ¿10 qué? ¿Ahí ves el 10? Sí Esto Eso es lo de la magia esa que nos dan Pero ¿Para qué? Ah, ah ¿sabes cuándo podemos pasar por ahí? ¿cómo? porque hay una escalera ahí y entonces tienen edad largo para pasar por ahí a no ser que, a ver ah, amigo ¿qué es esto? que lo puedes manejar claro, rellena todos los huecos se refería a eso lo puedes mover tú vale, a ver, escalera claro ¿y esto? examinar es un bloque de hielo muy sólido, que frío a lo mejor no le paso a la magia a lo mejor pues no muy frío algo que dé calor pero no tenemos nada que dé calor la bomba la bomba que nos va a dar a nosotros no ¿por qué? ¿no? eso no hace falta algo para eso y ahora que hacemos a volver por aquí vale, vale bueno, pero entonces ahora espera si ya sabemos que se pueden manejar vamos a hacer una cosa ¿has visto? ¿y cómo lo manejas? con el Justy muy listo no, es que lo decía el búho ponía la L por eso ponía la L y yo no sabía muy bien a qué se refería y era claro que con el Justy por ahí ya aquí ya hemos estado vale, entonces esta escalera a ver, esta no la hemos cogido nunca jolines ah, ah pero ya sé ¿por dónde podemos ir? hay otro sitio hay otro sitio que podemos ir ya, ya sé por dónde mira, mira, mira bueno, ¿dónde? nos tienen que dar algo, eh para pasar el hielo ese por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí por aquí aquí había una escalera esta vale vale, perfecto aquí no hemos estado nunca tampoco bueno, dinero morado me esperaba otra cosa ¿eh? me esperaba otra cosa mejor un objeto o algo ¿y este? digo, es el del rodillo con el rodillo a ver, objeto esto esto vale oye, si si te canturaron ni nada eh y no le da nada vale, hay una puerta abajo y otra arriba a ver la de abajo ¿y esto cómo era? ¿se le podía desmatar a eso? lanzarle cosas lanzarle una flecha una bomba bueno, pues no no pero una vez una vez lo conseguiste ay aquí va a haber algo importante brújula vale te permite ver dónde están los cofres y el jefe vale entonces vale nos queda por arriba entonces dijiste que los iba a dar algo para el hielo pero no no, de momento no yo creo que los tienen que dar algo para el hielo si no hay que eliminar a este hostia no 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 Hay que darle, hay que darle No A ver Que hay que matar a este Vale, le he dado Cuánta vida le quedará a él Ya está, venga Ahora estos dos Que parecen que no, pero Ah, una llave, vale Vale, una llave Volvemos Por ahí abajo ya no había nada Volvemos por aquí Vale Vale, perfecto Por arriba cabía Ahí había un cofre Que no sabemos muy bien cómo pasar O no me acuerdo Lo cogimos ¿Cómo? ¿Y aquí hay un cofre? Mira, hay un cofre, según esto ¿Aquí? ¿Y dónde está el cofre ese? Según esto hay un cofre, mira ¿Ves el dibujo? Sí, lo sé No estoy viendo ¿Eh? Pero si no me van a dar nada Nos tienen que dar algo para el fuego Porque esas antorchas ¿Cómo las enciendo si no? Papá, no nos dan nada Y es una de la brújula Sí, ya suena la brújula Pero... No me había una llave A ver Ahí O sea O sea Así Así Y así ¿No? Sí, pero tengo que dejarlo A ver Empuja ¿No? ¿No? Me quedes pesadito, eh Estoy muy pesado Porque primero está en un sitio, no en otro, ¿a que sí? Oye, ¿y ahí? Una cosa papá, ¿y ahí? ¿Hace un rato conseguir una llave? Sí Ven, ven aquí, ven aquí Espera Ah, que te quitas y te lanzo flechas, ¿no? Vale, pues esta vez, ¿no? No, no te vayas, que no te vamos a ver la llave Ya está Y ya está, una rupia solo Y encima se queda ahí Y ahora que voy aquí Y ahí necesitamos una llave que... ¿Qué ponía? Que necesitamos una llave pequeña para abrir Entonces vamos para allá Porque por aquí ya hemos venido De corazón y de flechas y de bombas Oye, es por ahí No entiendo, ¿y para qué hemos pasado entonces por aquí? Para nada Por ahí Pues es que por ahí hemos ido Por esa escalera Es que nos hace falta una llave allí Aquí A ver, aquí hemos estado Nos anda este cofre Ahí hemos estado Hemos vuelto por ahí Y otro cofre Aquí hay un cofre Que no sé cómo Pero desde el momento No está Y aquí este cofre Que no podemos llegar Porque... Están las antochas apagadas Bueno, no lo sé Y luego ¿Cómo se llega aquí? ¿Cómo se llega aquí? Por ahí no venido ¿Por dónde has venido? Hacia aquí A ver A ver, hemos venido por aquí Por este hueco Que había una cerradura La hemos abierto Vale Vale, pues Segundo es... Ah, vale Vale, pero podemos bajar por aquí Y hay una escalera que no hemos cogido nunca Vale Y eso tampoco A ver, ¿dónde va esto? Vale, ahí sí Pero aquí no hemos estado nunca Espera Esta escalera no la hemos usado nunca Pero esta no es la del hielo Bueno Pues así que estoy bloqueadísimo, eh Y yo... Locas... No sé... Esta escalera es la única que nos quedaría Pues sí... Esta también la hemos probado Y también va el hielo Y también va el hielo Esa yo creo que también iba el hielo No me acuerdo exactamente Pues no lo sé Sí, sí, la hemos probado Porque hemos puesto eso para allá Y nos lleva al hielo Pues entonces la única duda es este cofre Es lo único, este cofre que está aquí Pues sí Pero aquí no hay ningún cofre Como narices encendemos eso Ni idea Tenemos flechas Pero las flechas No podemos pasar Bueno pues Pues no sé la verdad gente No sé cómo se pasa ahí Así que vamos a dejarlo Porque vayamos un buen rato Y ya cuando te bloqueas No ves la luz Yo creo que nos tienen que dar algo en algún momento Pero no sé dónde Porque aquí Supuestamente hay un cofre Pero es que en esta sala Supuestamente también hay otro cofre Ahí Fijaros Pero aquí no aparece ¿Por qué no aparece? No tengo ni idea A no ser que A no ser que A ver Porque hay una antorcha aquí Y allí no Una de fuego Y el otro lado no Porque si no te cargarías Atrapado Pero porque han puesto aquí esta antorcha Y aquí no Bueno no lo sé No tiene ningún sentido tampoco Pero aquí supuestamente hay un cofre Según el mapa Ahí está Estoy encima Pero yo no No lo veo Salvo que tenga que encender O hacer algo Bueno gente Dejamos aquí No tengo ni idea Porque tenemos que cenar No es que además no tengo ni idea ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que cenar nosotros Ya tengo que cenar Así que no sé Hemos estado por ahí Hemos estado por aquí Hemos ido por aquí Hemos llegado aquí Esta escalera del trébol Nos manda aquí otra vez Esta escalera nos lleva a un sitio Que tiene un bloque de hielo Que no sabemos cómo se pasa Aquí otro bloque de hielo Ahí no tenemos llave Y aquí este cofre No sabemos cómo cogerlo Así que nada gente Un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo